Fundamentalmente están bajo el miedo de suspensiones, de despidos, de quite de guardias. Están asustados, se sienten abusados por las autoridades del hospital. Y bueno, se aprovechó todo esto para sacarlo a la luz y para decir qué está faltando y qué necesitamos acá. No solamente un resarcimiento económico por nuestra actividad, ser médico y ser especialista requiere 12 años y eso a la hora de los números no se ve retribuido. Eso es un tema, aparte, queremos que esto vuelva a funcionar como un hospital, que haya realmente salud, que haya cirugía cardiovascular, hemodinamia en el hospital. La pobre gente, la gente del interior, el ciudadano a pie que no tiene recursos, tiene que ir a pagar a la parte privada porque el hospital no le da la prestación. Doctor, ¿qué pasa con las autoridades? ¿No hay diálogo? ¿Hay represalias contra los trabajadores? Sí, 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 amenazan. Y ahora quiere ir, parte de la autoridad quiere ir por la caja de guardias, que es otra dirección, que no es la dirección de esta persona que quiere tomar las guardias. Es, digamos, es meter la mano en el manejo del dinero, y eso tampoco lo podemos permitir. Si no, ahí sí yo te digo a vos, yo no te doy más guardias, ¿me entendés? No me caes bien, no te doy más guardias, no es así. Doctor, ¿las autoridades del ministerio saben de esta situación? Se están enterando. Ellos saben de que estamos juntando firmas, que hay... A ver, yo creo que nadie quiere hacer las cosas mal, yo creo que ellos quieren tener una buena gestión. Bueno, acá está, esto es lo que necesitamos. Esto, gracias a ustedes, para que ellos sepan lo que pasa, porque no hay comunicación, me parece, con los directivos, con el ministerio y con el gobierno de la provincia. ¿Las nuevas autoridades de la dirección del hospital tampoco acudieron a hablar con ustedes, de un buen término? No, no, no. Es más, hay autoridades nuevas ahora designadas para la dirección asistencial y la dirección de emergencia, el doctor Diana y la doctora Ahumada. Pero no pasa nada, y todos estamos dispuestos a apoyarlos, apoyarlos a trabajar. Usted dijo que esto no es un paro, es una asamblea para manifestar lo que está pasando. No queremos decir lo que pasa, no queremos cortar calles, salir a la calle de nuevo, dejar a la gente sin atención, hemos estado trabajando y seguimos trabajando. Hay mucha gente que no vino porque está trabajando, y hay otros tantos que no han venido porque tienen miedo. Le consulto por último, ¿cómo están actualmente los servicios, la atención que tiene que prestar el hospital? ¿Están atendiendo al 100%? Sí, hay algunas áreas que no tienen gastro, por ejemplo, gastro no tiene internación. Bueno, no, los equipos quirúrgicos, falta instrumental, faltan quirófanos, hay mucha gente que tiene problemas, por ejemplo, de colesistitis, problemas de vesícula, y se los tiene que anotar en un cuaderno para ver cuándo los pueden llamar para hacerlos operar. ¿Qué falta? ¿Más cirujano? ¿O falta más quirófano? ¿O falta más instrumental? Bueno, toda esa gestión falta, no hay gestión. Con Farmar, en el mes de la niñez, vamos por más sonrisas felices. Vení a disfrutar de increíbles descuentos, en 2x1, 80 y en más de 750 productos seleccionados. Unite a nuestro canal de WhatsApp y enterate todas las promos exclusivas que tenemos para vos. Farmar, los más bajos precios siempre. Argentinos, desde la cuna. Por eso en este mes de las infancias, haceles el mejor regalo con un préstamo en cuotas fijas o compra en comercios registrados con Crédito Argentino. Te esperamos en nuestras sucursales. Crédito Argentino, tan argentino como vos. Para el Día del Niño, musimundea lo grande en nuestras sucursales y en musimundo.com. Aprovechá hasta un 20% de descuento y hasta 24 cuotas fijas con Crédito Musimundo. Y empezá a pagarle 100 en septiembre. Musimundo, parte de tu mundo.